¿Cómo fue el secuestro en el día de ayer? ¿Estaba su hija presente? Mi hija estaba presente e incluso uno de ellos, según la versión de la persona que estaba ahí, fue apartada, fue colocada sobre la vereda. O sea que pienso que les interesaba a él. Señora, ¿de dónde trabajaba su esposo? Mi marido en la Cámara Federal. En la Cámara Federal y era pro secretario, pro secretario de Cámara. Para aclararlo muy bien, era pro secretario. Incluso le voy a aclarar las funciones que tenía. Era ujería, maestranza, comunicaciones y bueno, en sí todas las funciones que un pro secretario, cualquier persona puede saber qué funciones tiene un pro secretario. ¿Cuánto tiempo estuvo en la Cámara Federal? Desde su creación. Tenía un puesto en tribunales de oficial primero. Fue nombrado en el año 53. O sea que era un hombre que comenzó de abajo. No fue importado de afuera, puesto ahí porque sí, sino había tenido una trayectoria. O sea que no pienso que no hay ningún motivo. ¿Por qué presume usted que se lo pueden haber secuestrado, se lo pueden haber llevado? Puede ser el dinero... Es raíz, es decir, hace deducciones, ¿no? Entiendo, entiendo. Incluso el dinero, el móvil del dinero, pedir rescate, podría ser, nunca uno lo puede descartar. Pero pienso que ese no es el móvil porque cualquiera que vea mi casa, es una casa de una familia de clase media, en donde yo soy docente y trabajo. Incluso ayudo a mi marido porque en este momento está cesante y está sin empleo. Por la disolución de la Cámara. Por la disolución de la Cámara quedó cesante después de 20 años de trabajo en tribunales. O sea que pienso que ese el móvil no fue. Incluso estaba mi hija, que podía haber sido utilizada más fácilmente, ¿no es cierto? Incluso tenemos deudas porque la casa está sin terminar. Verán que el frente de la casa no está terminado. ¿Y fines comerciales, no? O es decir, por un rescate concretamente... Incluso para ayudarnos, hasta teníamos un aviso en el diario, el día sábado y domingo, que para la venta del coche, porque con eso pensábamos pagar las deudas, incluso comprar un coche más chiquito para que mi marido pudiera trabajar en otra cosa. Es decir, no están en una muy buena situación económica ustedes. No, no es desesperada, pero no estamos en buena posición económica, porque tenemos deudas. ¿Por qué deduce entonces que lo pueden haber raptado? No sé si podrá ser por algún motivo de información que quieren, que no alcanzo a comprender qué tipo de información, porque no sé qué le puede dar un prosecretario, que no tenía ninguna vinculación. ¿Ha tenido algún llamado? Aparte, jamás. Usted se refiere a un llamado... Sí, por antecedentes, si habían llamado yo acá una vez, amenazando de muerte o algo. Nunca. En ningún momento fue amenazado de muerte. Jamás a mí se me cruzó por la cabeza que podía ser raptado, porque nunca había tenido ni la más mínima noticia de un llamado. ¿Tampoco nunca comentó absolutamente nada? En absoluto. Nunca. Señora, en las últimas horas ¿ha tenido usted algún llamado telefónico, alguna novedad? Ninguna. ¿A través de un familiar suyo que parecía que hubo un procedimiento anoche, que apareció el automóvil inclusive? Bueno, eso es lo que me acaban de decir recién, pero no sé en cierta forma cómo fueron bien los hechos, si se encontró el coche o no. Muy bien, vamos a seguir este caso, estaremos en permanente contacto con usted por si hay alguna novedad. Le agradecemos mucho su palabra, señora. Muchas gracias. Buen día.